Un accidente múltiple se registró en el kilómetro 49.5 de la carretera Panamericana Sur, en las cercanías de la Quinto Felia. Este incidente dejó grandes daños materiales en los cuatro vehículos que se vieron involucrados. Las tensiones que están realizando ya esta noche aquí, cuatro vehículos involucrados en este accidente de tránsito. Imagínense ustedes, ya hay personas trasladadas hacia el Hospital Regional de Santiago. Según medios locales, en este accidente se vieron involucrados una camioneta Toyota Hilux conducida por Douglas Rafael, de 49 años de edad, quien viajaba junto a su hijo Axel Guido, de 18 años, Yamilet Cortés, de 62 años y Zulma Cortés, de 50 años. Esta última fue atendida por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo y trasladada hacia el Hospital Regional Santiago de Ginotepe, con lesiones leves en su brazo y pecho, y hasta el momento se desconoce el estado actual de la fémina. Hay una persona que está en el estado delicado, en el Hospital Santiago, dice que cayó de uno de los vehículos. Y este vehículo de camioncito, que dice el hermano que iba a hacer un viaje. Otros de los vehículos involucrados será conducido por Domingo Ramón Puerto, de 59 años de edad, quien viajaba junto a su hijo Rudy Puerto Montenegro, de 27 años. El tercer vehículo involucrado es una camioneta Hyundai Tucson, conducida por Daniel Humberto Saavedra Hernández, quien viajaba junto con su familia. El cuarto y último vehículo involucrado es una camioneta Kia, conducida por Manuel Velázquez Zúñiga, de 29 años. Todos los anteriores no sufrieron lesiones. Nada de pasar yo, pero cuando yo miré hacia atrás, solo miré el impacto, pues, la malera, pero sí, ellos venían, la camioneta venía hacia allá, de norte a sur, se colisionó con él, para colisionar con él, se tira al otro carril, el otro vehículo. La evolución de su salud, ya que algunos padecen de depresión, otros padecen de crisis compulsiva, pero hasta el momento están estables, están conscientes, orientados y, pues, solamente son los daños materiales. Estamos aquí para ver la evolución del incidente, de acuerdo a la salud de ellos, pero están siendo atendidos dentro de la ambulancia dos personas, uno de género masculino y la otra de género femenino. Hasta el momento, como te digo, están estables y, pues, estamos recopilando mayor información. En el último informe de tránsito nacional se había registrado un aumento de las colisiones, por lo que las autoridades mantuvieron el llamado a los conductores a mantener mayor responsabilidad ante el volante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.